... Jorge, anoche han finalizado las tareas de rescate en Rosario, una ardua labor también de la gente de Protección Civil y bomberos de Villa Constitución. Sí, la verdad que fue un orgullo poder estar ahí colaborando en lo que se pudo, fue mucho trabajo, muchos días, pero vinimos muy contentos con lo que pudimos hacer, si bien no es bien interpretado el tema, que no tuvimos la satisfacción de sacar una víctima con vida, en realidad sí, porque las primeras horas, en los que nos tocó estar, sacamos muchas víctimas con vida. Hubiera sido una buena coronación encontrar a ese chico que tanto se pensaba que estaba vivo, el arguía, pero bueno, las cosas se dieron así, y gracias a Dios pudimos entregarle a los padres, aunque sean los cuerpos, para que puedan ser enterrados como corresponde. Jorge, ¿cuáles son las tareas específicas que desarrollaron? Bueno, desde Protección Civil, a principio, todo lo que fue, en el primer momento, ayudar en los rescates, porque era la prioridad. Después, todo lo que fue la logística, el armado, el conseguir las herramientas que a los grupos especiales le hacían falta, para lo cual agradezco la colaboración de Asindal, por medio de Horacio Cusqueri, que fue el que gestionó una linga especial que solamente ellos la tenían, y después ya me integré a los grupos de rescate también, me tocó participar en un rescate que tardó 8 horas, de una víctima de 20 años, y bueno, después colaborar, desde agarrar un balde con escombro, hasta barrer, lo que hizo falta se hizo. Se ha trabajado muchísimo con el corazón, con todo el espíritu y el físico, hasta último momento, y también tuvieron la oportunidad de trabajar a la par de gente que ha llegado de diferentes puntos del país, del grupo de rescate de Buenos Aires, ¿qué evaluación pueden hacer de la capacitación que tienen acá en Villa Constitución con relación a esta gente? No, bomberos de acá, fue una actuación, pero más que excelente, igual que todos los cuerpos de la regional, ellos movilizaron por regional. Los grupos especiales, sí, justamente están especializados en la búsqueda y rescate de personas, estaba el grupo GERS de Zapadores de Santa Fe, el grupo GERS de la Federal de Buenos Aires, y el grupo USAR, al cual pertenezco, de provincia. Esos tres grupos son los que participaron en forma directa, pero bomberos voluntarios se puso a la par de cualquiera y tiene la misma capacidad de trabajo que cualquiera, sobre todo la gente de Villa Constitución, que con mucho orgullo, como ex miembro del cuerpo y hoy padre de dos bomberos, digo que están a la altura de cualquier grupo de los mejores del país que tenemos. Lógicamente siempre falta elementos, falta todo lo que pasa por el dinero, no lo que pasa por la voluntad y la capacidad de los bomberos. Es importante que cada uno que está cumpliendo una función hoy pública aporte un granito de arena a los candidatos que nos parece bien que participen y que hablen, que aporten algo también en gestión, en lo que sea, para que todo esto funcione mejor. Villa Constitución también puede formar tranquilamente un grupo especial para, ojalá nunca se use, pero para lo que pueda ocurrir en la ciudad. De hecho, la capacidad está, los hombres están. Solamente falta la parte logística que hay que apoyarla a morir. Porque hablabas de orgullo y justamente te tocó trabajar a la par de tus hijos por primera vez juntos. Con mis dos hijos, sí. ¿Son bomberos? Los mayores, son bomberos voluntarios, uno también está en Zapadores. Bien. Sí, debutaron en todo lo que fueron los trabajos de remoción, de rescate. La verdad que mucho orgullo. Vos ponías de manifiesto la capacidad que tienen los bomberos de Villa Constitución, capacidad que han logrado con esfuerzo propio, muchas veces aumentando los cursos de su propio bolsillo. ¿Cuánto más se podría lograr si hubiese una política de apoyo realmente para los bomberos en sus planes de capacitación? Se podría lograr todo. Todos los objetivos que están planteados desde hace años podrían ser, son total y absolutamente alcanzables con el apoyo correspondiente. Hay que entender que no todos tienen la capacidad económica de poder solventarse de tanto equipamiento como capacitaciones, viajes y demás. El bombero ya demasiado aporta arriesgando su vida, dejando su familia muchas veces para capacitarse, para entrenarse. Sería bueno que quien corresponda, no solo a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional, ponga las barbas en remojo de una vez por todas y empiecen a ocuparse de ese tipo de tema. A los gobiernos les sale muy barato tener bomberos voluntarios, porque si no ese servicio tendría que ser pago por los gobiernos. Y realmente es donde se ve el esfuerzo de la sociedad en mantener ese tipo de instituciones. ¿Hubo bomberos que llevaron equipos que habían comprado con sus propios medios? Todos. Todos los equipos que se utilizaron fueron de bomberos. Incluso los que utilizaron los grupos especiales eran equipos aportados por bomberos voluntarios. Jorge, entre tanto dolor, afloró la emoción, el reconocimiento de toda la comunidad por esta labor desarrollada. Sí, bueno, eso es lo único que nosotros siempre esperamos y nos llevamos cuando trabajamos en lo grande o en lo chico, que es el agradecimiento de la gente. No se espera otra cosa a cambio. Realmente fue muy emotivo. Yo que me ha tocado viajar tanto, estar en tantas catástrofes, la primera vez que pasa algo así. Tanto en Rosario como la bienvenida que nos dieron acá. Yo la voy a llevar en mi corazón hasta el día que me muero. Gracias.